Esta casa vale 215, tres cuartos, dos baños con piscina, las dos son iguales, las dos son iguales. Esta en carpeta, tiene piscina, tiene techo alto, tiene la laundry, tiene aquí el toma para el piso, un lago, la piscina es muy bonita. La casa es muy bonita con el lago, el lago en la parte de atrás, la londrina es toda cerrada, la pina es toda cerrada. Tres habitaciones y tres baños, este es el comedor, debe tener tres baños, es el mismo que buscamos y veré. Estas casas, todas las casas tienen dos baños, este, este es la laundry y este es el garaje, o sea, la doy secadora. Este es el garaje, miren, atravesado. Y también el garaje casi como para tres carros, porque dos carros allá y aquí todavía quedan grandes. Este para la alarma, tiene alarma. Aquí tenemos una, este es como el estudio, porque no tiene clóset, esto es un estudio. Este es el, el primer baño y la pieza. El primer baño y la pieza. Esta es la pieza, ¿esto se sierra aquí? No, 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 este no tiene. Entonces, esto tiene una pieza. Ah, no tiene ni dos piezas, o tres piezas. Esta es la principal, esta es la principal, porque esta es la... Este tiene otro baño aquí. ¿Cuántos baños llevamos? Al tercero, algo. ¿Dos no más? Ah, bueno, este tiene tres cuartos, dos baños. Y esta es la pieza principal, con sus dos clósetes, para el hombre y para la mujer. Un jacuzzi, no, no sé si es jacuzzi, pero... La mamá, un jacuzzi. Vista a los lagos. El solitario separado, con la cosa de ropa. Muy bonita. Los clósetes aquí. Esta es la pieza principal. Tiene parlante, ¿o qué es esto? Para llevar a la recesión. ¿Vos prendiste la luz, la luz está prendida? No, no, no. No, 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 no. Si, 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 si... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.